Más o menos dos meses en una humilía me refería a este evangelio que no era el evangelio del día como hoy, el de los 10 leprosos y dije que nuestra espiritualidad la de los franciscanos de María es precisamente el agradecimiento amar a Jesús y hacerle amar agradecer y enseñar a los demás agradecer invité a los que quisieran recibir formación doctrinal y sobre todo espiritualidad en este carisma del agradecimiento invité a que me escribieran fue lo mismo que había pasado el año anterior fue una cosecha extraordinaria en este momento hay más de 500 escuelas de agradecimiento nuevas debido a la respuesta que tuvo esa invitación hemos empezado ya por ejemplo en China es una maravilla por supuesto son personas que hablan español y que están desplazados en muchos países por motivos de trabajo bueno y creo que merece la pena volver a invitar no solamente a los muchos miles que escuchan estas homilías sino también a vosotros que estáis aquí aunque me comentaba hace poco el padre Javier que este año son muchos también los feligreses de esta parroquia que se han apuntado a las escuelas de agradecimiento que ya existen aquí tenemos un problema no es un problema reciente hay problemas que son recientes este no es un problema reciente es un problema muy 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 antiguo ¿cuál es el problema? el problema es ¿cuál es nuestra relación con el Señor? incluso algo más más de raíz que esto ¿por qué nuestra relación con el Señor? ¿cuál es la causa? ¿el motivo? esta pregunta es decisiva tanto más importante darle una respuesta correcta cuanto más difícil es el seguimiento de Cristo no digo que el seguimiento de Cristo haya sido fácil nunca nunca siempre el Señor habló con claridad de que había que renunciar a todo para seguirle y que el que no estaba dispuesto a cargar con su cruz de cada día no podía ser su discípulo es decir fácil no lo ha sido nunca yo creo que hoy es más difícil debido al ambiente me parece que es más difícil hoy educar a los hijos por ejemplo me parece que es más difícil hoy mantener la unidad la fidelidad en el matrimonio es más difícil incluso casarse cada vez son menos las parejas que se casan por la iglesia es decir hoy ser católico es más difícil que nunca por eso la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿por qué? es decisiva si antes se dio a esa importantísima pregunta una respuesta que sintonizaba y encajaba muy bien con el instinto humano pues oye piensa que hay vida eterna que hay un juicio y que ahí habrá un premio o un castigo es decir el interés que es una cosa legítima yo no creo que sea nada malo ni mucho menos desear ir al cielo y temer el infierno o bien tú vas a tener muchos problemas en la vida los tienes los tendrás los has tenido y tú quieres que Dios te ayude si tú estás lejos de Dios ¿cómo te va a ayudar Dios? interés o miedo eran las respuestas a esta pregunta las respuestas clásicas que no son malas respuestas repito pero sí son respuestas insuficientes y muy pobres en la motivación la respuesta católica es el agradecimiento señor tú me amas ¿de qué manera? ¿de qué manera? cuando veo a Jesús en los brazos de su mamá en Belén o cuando le veo predicando y arriesgando la vida o crucificado o resucitado y triunfante digo ¿de qué manera tan extraordinaria me ama Dios a mí? que soy un pecador y que no merezco su amor y ante esto la respuesta es gracias de rodillas gracias eucaristía acción de gracias no solamente de una manera verbal la cortesía del gracias sino de una manera real con obras obras de agradecimiento esta es la misión de los franciscanos de María cuando contemplo y medito sobre este evangelio los diel de prosos me doy cuenta de que hay un diezmo eran diez y uno volvió a darle gracias hay un diezmo hace un par de meses dije ¿quién quiere ser el diezmo de Jesús? ¿quién quiere ser el ex leproso agradecido? ¿quién quiere decirle al Señor aquí estoy? aquí estoy te debo la vida te debo mi familia te debo la salud que tengo o la que tuve te debo todo todo puedo pensar que me lo he ganado yo con mi esfuerzo o que lo ganaron mis padres con su esfuerzo te estás engañando le debes todo todo incluso el bien que haces hasta eso se lo debes porque sin la gracia de Dios no podrías hacer el bien yo le debo todo a Dios todo y solo desde esta perspectiva le puedo decir Señor cuenta conmigo no tienes nada que darme soy yo quien tengo que dártelo todo Señor cuenta conmigo el ex leproso agradecido volvió a dar las gracias ese es el franciscano de María no digo que solamente los franciscanos de María den gracias pero esa es nuestra vocación pero ya el evangelista no cuenta lo que pasó después el Señor le dijo tu fe te ha salvado vete en paz que hizo el leproso ex leproso agradecido ahí quiero yo pensar y es pura imaginación que se fue corriendo al pueblo y que fue a ver a los otros nueve y que les tiró de las orejas con cariño no sé hasta qué punto eran habían sido compañeros de desdichas y que les dijo he visto llorar a Jesús me ha preguntado por vosotros me ha preguntado que donde estabais es que no habíais quedado curados me ha dicho como es posible que seas tan ingrato como es posible que no haya sido un momento un momento nada que te hubiera costado nada a decirle gracias Señor como es posible estás aquí en medio de una fiesta comprendo has recuperado la salud estás de nuevo con tu familia estás pensando ya en qué vas a hacer con tus negocios sí pero oye un momento para dar gracias esta es nuestra misión agradecer y enseñar agradecer y esa es la raíz de nuestros problemas los problemas no están fuera de la iglesia están claro los enemigos los come curas los secularistas los que queman iglesias como en Chile o como en España en el 36 esos problemas van a estar toda la vida desde Nerón nos vienen acompañando siempre ha habido tiranos que pensaban que iban a acabar con nosotros y la vida ha acabado con los tiranos nuestros problemas están dentro dentro de la iglesia el problema gravísimo de la confusión pero sobre todo la falta de espiritualidad la falta de motivación la falta de una respuesta que nos ayude a decirle al Señor contigo y por ti mi cruz de cada día contigo y por ti nuestros problemas están en que cuando decimos a los nuestros tienes que ir a misa no sabemos decirles el por qué y te preguntan me aburro no tengo ganas y no sabemos decirles el por qué porque sí porque hay que ir porque te lo digo yo porque en esta casa mando yo porque mientras estés en mi casa tienes que hacer lo que yo diga seguramente serán recursos extremos pero como tú no piensas en el agradecimiento no le dices el verdadero motivo hijo hija hemos vivido esta semana hemos comido esta semana hemos tenido una casa esta semana quizá no es la casa de los sueños no tenemos la salud ideal y posiblemente nuestra economía no sea precisamente la más bollante tal y como están las cosas pero esto tenemos que agradecerlo vamos a misa dar gracias vamos a vivir amando a Dios dando gracias pobre Jesús pobre 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 Jesús siempre curando siempre salvando siempre redimiendo y recibiendo de los hombres un si te he visto no me acuerdo hasta la próxima en que entonces acudiré y si no me das me enfadaré entraré en crisis de fe y te diré mil barbaridades nunca daré gracias y siempre daré quejas pobre Jesús de nuevo quien quiere ser el diezmo de Jesús el ex leproso agradecido que no solamente quiere amar sino hacer amar al amor esto es lo que el Señor nos ha pedido que hagamos y esto es lo que el Señor nos pide creo yo a cada uno de nosotros que así sea que así sea y esto es lo que